No le podemos hoy tirar toda la agua sucia al equipo, los jugadores pues porque en el primer tiempo digamos que hicieron lo que se necesitaba hacer, se necesitaba atacar, hicieron los goles lastimosamente en fuera de lugar, en los papeles mereció ganar no jugando tan bonito porque no vamos a decir que usó línea de 4 y jugó muy bonito pues porque estaría diciendo mentiras. Lo primero que hay que decir, culo de sol, ay dios mío bendito, estos partidos a esa hora le digo pues que lo dejan a uno negro, tengo hasta quemado el sphinter pues, que chupada de sol más brava, para que Medellín no le gane a nadie, no, que tristeza parse. Dios, que estamos pagando nosotros pues, mejor dicho, hoy la reacción va a ser cortica, el análisis va a ser cortico, porque a ver, cuando antes de empezar el partido yo vi esa línea de 4 y yo bueno, por lo menos va a experimentar otra cosa, a ver como no va. No me gustaba mucho bajar atrás, pero bueno, igual pues tampoco lo hizo mal, se le ve lento como siempre, pero pues bueno, respondió ante un rival que no hizo sino tirarse todo el partido, haciendo tiempo, haga y haga tiempo, muy medio que los de equidad, muy medio, crees. Pero bueno, ese es el estilo cochino de los equipos de Alexis García, que le vamos a hacer, Medellín tenía que luchar contra todo eso, teníamos que buscar los espacios, buscar el desequilibrar, que mejoró con la línea de 4, se fue propositivo, pues tan siquiera se fue propositivo y se intentó ir al frente, porque con la línea de 5 no teníamos ahora ya en León quemado, del todo arriba, por lo menos con línea de 4 se intentó más y hubo más asociaciones, hubo más juego colectivo, pero me sigue faltando quien enlace los volantes con los delanteros, volantes, defensas con delanteros, me sigue faltando eso y creo que eso ya no lo vamos a conseguir, vamos a seguir viendo Medellín que va a ser un poco más de velocidad, un poco como, o sea, no tan pensante en el medio campo, porque no hay quien piense pues ahí, Alvarado es un gran jugador, pero él no es 10, él reparte balones, él es el encargado de sacar el balón al 10, sí o qué, o a los volantes que estén ahí delante de él, pero en el Medellín no, no, no hay esos volantes que enlacen con los delanteros y por eso a veces los delanteros se ven tan solos arriba. Me gustó la función del chino, me gusta la función del chino, es que esa es la función del chino, el chino me gusta más volanteando y llegando al área, llegando al área, me gusta más esa función, ese es un chino más punzante, un chino diferente, un chino que estuvo, o sea, no sé si falta de atención, porque también puede ser que la defensa se movió bien y lo dejó en fuera de lugar, no he visto la verdad de las jugadas, pero goles anulados que pues, bueno, no se hubieran podido dar la victoria, anulados por VAR, porque ni el juez de línea lo vio, luego dos tiros en el palo también del chino y el Medellín empató un partido pues que en los papeles mereció ganar, no jugando tan bonito, porque no vamos a decir que usó línea de cuatro y jugó muy bonito pues, porque estaría diciendo mentiras, se le dio un poquito de mejoría, pero igual el equipo sigue jugando a nada, el equipo sigue jugando a nada, no sé para qué tres jugadores delanteros arriba, o sea, Mender García no desequilibra de extremo, Mender García es un jugador que no sabe definir, que mete poquito miedo, la verdad a mí Mender García tampoco es que me guste mucho, el rendimiento de Mender García lo ha salvado, es que está hasta dos o tres veces que ha hecho goles ahí en el área y eso pues es importante también, pero en cuanto a desequilibrio en el ataque, muy poquito pase, muy poquito Mender García, el Gerson Mosquera lateral, poquito, muy poquito, sigue sin demostrar nada, nada, no desequilibra, no se proyecta, no tiene un centro bueno, hay que seguir mejorando en ese aspecto, la verdad, ese jugador me parece que es un jugador muy normalito, muy normalito, a lo mejor despegue y la rompa, pero yo sí prefiero a Leiser Chaverra, que por lo menos cuida las espaldas, se cuida las espaldas, que Gerson Mosquera, que todo el partido le ganaron las espaldas, no le podemos hoy tirar toda la agua sucia al equipo, los jugadores pues porque en el primer tiempo digamos que hicieron lo que se necesitaba hacer, se necesitaba atacar, hicieron los goles lastimosamente en fuera de lugar, en el segundo tiempo no sé, se bajó mucho el ritmo, ya no fue tan tan incisivo arriba, tan buscando como tanto el gol, se intentó por varios medios, por los costados, por el medio, pero pues ya que ya encerraba atrás y haciendo tiempo, fue muy difícil y se empató un partido pues que en los papeles Medellín, como les digo, mereció ganar, yo hoy digo que sigo prefiriendo la línea de 4, por lo menos se vio algo diferente hoy, se atacó, con línea de 5 no estábamos haciendo nada, absolutamente nada, lo que el rival quisiera hacer con nosotros, hoy se ve, hoy se vio un partido pues por lo menos que lo salió a buscar, es que de locales tenemos que salir a buscar, se tiene que ir a un equipo diferente, falta mucho trabajo en el equipo, sigo ratificando que no me gusta el técnico Alejandro Restrepo, a lo mejor no saca campeones y la rompe con Medellín, dirigiendo a Medellín, pero para mí es un técnico que no tiene por qué estar en el equipo, al equipo no se le ve ningún juego, lleva 12 fechas con Medellín y el equipo jugando a nada, sabemos que la excusa va a ser, no, es que yo esos jugadores no los contraté, esa va a ser la excusa de este semestre, el otro a lo mejor letra en los jugadores que él quiere, que Dios quiera funcione, no quiero desearle tampoco que le vaya mal al equipo, pues porque todos queremos que Medellín gane, lo que sí digo abiertamente es que Alejandro Restrepo no es de mi gusto, no me gusta como técnico el Medellín, no me gustan sus planteamientos, no me gustan sus cambios, ojalá pues no saque campeones, pero lo veo muy complejo por la forma en que juega Medellín, nada más que decidir cortico porque hoy se vio un partido en el que Medellín en los papeles mereció ganar como lo he dicho anteriormente y no se le dio, hoy no se le dio, la suerte que nos acompañó en otros partidos, hoy no estuvo a favor de nosotros, no se les olvide pues darle compartir, me gusta, dejar su comentario, o sea que es importante también leerlo si siempre lo estoy leyendo por ahí, la re buena pues.